Una vez más, nuestra ciudad mostrará toda su riqueza paisajística, su historia y tradición en una muestra gráfica Trujillo Turístico, Patrimonio, Cultura e Identidad. Esta actividad es impulsada por el Banco de la Nación, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ha dicho el señor Samuel Hooker que es un excelente historiador y que ya nos tiene acostumbrados también a excelentes muestras, excelentes exposiciones. Primero es la cultura, primero es el patrimonio. A partir de allí es que inicia el proceso del desarrollo turístico sostenible. El guión museográfico de la muestra ha sido diseñado por el historiador Samuel Hooker Noguera, director del Centro Cultural del Banco de la Nación Trujillo. En esta ocasión, el tema se distribuirá en dos salas centrales de la institución organizadora, destacando la importancia del patrimonio cultural al servicio del turismo. Muchas veces prostituyendo las zonas arqueológicas, por ejemplo, porque muchas veces se descubre una zona arqueológica, se viene la difusión de esa zona sin estudiarla, sin consolidarla y rompe el turismo, lo manosean, lo explotan, lo dejan. Y eso es lo que se quiere evitar con esa filosofía. Tal es así que nosotros decimos exposición temática, patrimonio, cultura e identidad de Trujillo. La muestra se inaugura el 14 de septiembre, en el marco de las fiestas de primavera, y permanecerá hasta el 30 de noviembre.